Música Mi nombre es Antonio Catín Huentelado Soy Huertel, autoridad tradicional de esta comunidad que se llama Juan Payalés de la Comunidad de Cunco Bueno, estas comunidades, como tantas comunidades dentro de nuestros territorios se encuentran en un proceso de recuperación de sus territorios Entonces, en virtud de esa reivindicación que tenemos los mapuche hoy día el Estado no ha asumido una política verdadera para resolver el tema indígena en este país que se llama Chile pero sí han respondido con la represión han respondido con las torturas han respondido matando a nuestros hermanos mapuches torturando a nuestros niños y han respondido también con la brutalidad en nuestros pueblos no han querido asumir que aquí en este territorio que ellos denominan Chile existe un pueblo que se llama Nación Mapuche y eso somos nosotros la que hoy reivindicamos el territorio desde el Bío Bío Sur basado en los tratados tratados internacionales que hiciera la corona española con el pueblo mapuche y un tratado que hiciera el Estado de Chile el 6 de enero de 1825 con el pueblo mapuche hoy día nuestra lucha está orientada y respaldada bajo esos parlamentos y tratados que son internacionales entonces hoy día se ha intentado judicializar nuestra causa se intenta encarcelar se han encarcelado a mapuches pero nosotros queremos transmitirle a nuestros hermanos y al mundo que los mapuches vamos a seguir reivindicando nuestros derechos que son tan justos el derecho que Chao Neshen nos dejó en esta tierra nos dejó una cultura un idioma un territorio una costumbre y este reúe que me acompaña a mi lado es el lugar donde aquí nosotros hacemos nuestro compromiso como pueblo donde cada mapuche se enraiza y asume el compromiso de lucha hacia su pueblo y hacia su comunidad y hacia su familia en este reúe existen las historias aquí se juntan los loncos las grandes autoridades tradicionales mapuches y tomamos acuerdos para lamentarnos para llevar adelante la lucha de nuestro pueblo elaborando estrategias tanto de lucha como políticas y jurídicas para defender el territorio que hoy se nos quiere se nos quiere quitar mediante la fuerza y mediante la represión por parte de este Estado esta comunidad Juan Pairé se compone de 18 familias constituidas estas 18 familias hemos los organizamos para poder restituir las tierras que están usurpadas por particulares latifundistas de este sector porque esta comunidad está al medio de puros latifundistas que son los poderosos y que son que tienen la protección de parte del gobierno del Estado entonces nosotros estamos al medio de aquí de puros de puros latifundistas este sector de esta comuna de Cunco es una es un sector de turismo turismo ya entonces aquí le tiene mucho interés a este campo de la comunidad de nosotros ya y es por eso que ha sucedido todo este asociado con nosotros para que nosotros podamos abandonar nuestras tierras y eso nunca va a suceder aquí hay un tema con particulares también con el Estado por el tema de un camino que cruza la comunidad ese es un tema directamente que tiene que ver con el Estado como otros caminos que suceden en todos nuestros territorios donde el Estado es responsable de la destrucción y donde altera nuestro ecosistema dentro de la comunidad porque aquí estamos no más de 50 metros del camino donde pasan las grandes maquinarias de las grandes forestales donde nosotros no podemos donde ellos alteran todo el ecosistema de nuestra comunidad por ejemplo aquí estamos al lado de un guillatube aquí cuando hacemos nuestras ceremonias sagradas como pueblo como comunidad aquí no puede haber bulla por tanto eso eso hace un daño a nuestra cultura al al interrumpir nuestra ceremonia entonces todo eso es la lucha que tenemos y por eso que no queremos estos caminos por las carreteras que pasan por nuestras comunidades y por esta lucha seis de nuestras familias hemos estado encarcelados yo hace cinco días que recién logré mi libertad la lonco de la comunidad aún sigue detenida ayer por segunda vez el estado de Chile a través de su poder judicial por segunda vez le volvió a negar la libertad a nuestra lonco eso significa la persecución judicial la persecución política porque eso no es una decisión judicial sino que una decisión una decisión política por la cual a nuestra lonco no le han dado la libertad y eso está pasando con todos nuestros hermanos que están encarcelados hoy día con detenciones arbitrarias con detenciones ilegales con montajes están en manos que están siendo acusados por la ley antiterrorista aquí el terrorismo lo provoca el estado no los mapuche entonces en ese sentido nosotros hoy día a pesar de la represión a pesar del encarcelamiento que hemos sido sujetos como familia y como comunidad nosotros vamos a seguir y nos vamos a transar con el gobierno aquí el gobierno no debe resolver el tema aquí con encarcelarlos con detenernos con torturarnos no pasa a resolver el tema mapuche sino que aquí debe existir una voluntad política y real de parte del gobierno o de parte del estado para resolver el tema indígena a nivel general como pueblo porque aquí solamente no estamos hablando de una comunidad mapuche sino aquí estamos hablando de un concepto de pueblo del territorio en general ¡Hueles! en mi calidad de huerquén de mi comunidad esta comunidad la familia quien compone esta comunidad me ha elegido como huerquén justamente porque tengo una descendencia tengo un tugún que hicimos los mapuche un kupalme que es la procedencia mi kupalme de machi mi mamá era machi que para descase hace un año mi madre mi papá son huelpife mi abuelo eran loncos de mi comunidad por tanto ese es mi linaje esa es mi procedencia mi kupalme y por ser por tener ese ese linaje familiar esta comunidad me ha elegido para que asuma este rol como huerquén para que lo represente a través de las otras comunidades a través de las otras autoridades de la historia de la mapuche como a sí mismo también para llevar adelante la vocería de esta comunidad los acuerdos que aquí se toman soy la persona que debe transmitir tanto a la autoridad tradicional y a la autoridad de huinca de cualquier conversación que quiera hacer por interés de nuestro pueblo o de nuestra comunidad entonces para mí también sí es una gran responsabilidad y lo asumo con mucha certeza por el hecho de ser mapuche porque tengo el deber moral ético como mapuche de defender mi pueblo de defender la naturaleza defender esto que está aquí mi regue y todo lo que hay y las cosmovisión mapuche tanto el agua la tierra el aire es lo que protegemos somos los encargados de llevar esa vocería a todo nivel para que esos derechos no se vulneren tanto en nuestra comunidad como hacia nuestro pueblo y eso es mi misión que tengo como huerquen autoridad tradicional de esta comunidad como otros hermanos también que son huerquenes de distintos lojos de nuestro territorio aquí se dice en este país que existe la democracia cosa que no es real aquí habría que democratizar la democracia para que haya una gran democracia el atropellido que existen dentro de nuestro territorio en distintos sectores de nuestra Hualmapu son las empresas forestales son las celulosas las endezas las empresas eléctricas esas son las que causan el mayor daño y el mayor problema en nuestro territorio porque aquí se atropella se vulnera todo derecho porque aquí no se le hace una consulta al pueblo para intermeterse en nuestros territorios perfecto ¡Huele! a ver mi pensamiento es que se observa el tema de la comunidad y que le den la libertad a todos los hermanos que están encarcelados hoy día por este estado que lucha por sus derechos territoriales y los derechos colectivos de nuestro pueblo en segundo lugar me gustaría decirle al mundo también que en este país no existe una real democracia sino que aquí se prevalece los intereses económicos y políticos de las grandes empresas transnacionales como está yendo de los poderosos políticos que llegan a este territorio además le daría un mensaje a todos los países del mundo que cuando ellos vienen a invertir en este país que se llama Chile ellos están exterminando a un pueblo ellos están exterminando una cultura cuando dicen vamos a explotar vamos a llevar una empresa en Chile ellos vienen a explotarlo a nosotros a cuesta de la vida del pueblo originario aquí en este territorio hoy día las grandes transnacionales hoy día se están haciendo más poderosos con más millones a cuesta de la vida de cada mapuche aquí en Chile y cada niño especialmente huele nosotras 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 ¡Vamos!